Hola, soy Chelo Margari. Hoy vamos a hablar del mundo de los hermanos Telecher y sus muñecos. Cuando en los 80, Carlos y Narizota convocaban a tomar la leche, yo fui uno de los que escribí las cartitas. Lamentablemente, no vinieron a casa, pero sí vinieron a la casa de un amiguito del colegio, Cristian se llamaba de mi grado, y no me invitó Cristian al departamento a tomar la leche con Caroso. Fue una frustración enorme, para mí una tristeza, y muchos años después, en el año 2019, me convocan para conducir un evento solidario del cual participaron generosamente Caroso y Narizota. En ese evento, pude interactuar con ellos y fue cumplir el sueño del pibe. Así que, Cristian, esto es para vos. ¿Vamos a ver el informe? Los hermanos Telecher o los Muppets argentinos José Luis y Patricia Telecher se empeñan por no ser famosos y prefieren que la fama la tengan sus criaturas de peluche. Patricia es la encargada de darle alma y movimiento al querido perrito cachetón Caroso. Mientras que José Luis es el alma y la voz detrás de Narizota, tal vez su más importante creación. Aunque actualmente, sea el simpático conejo Pepe Pompín el encargado de permanecer vigente en televisión desde la pantalla de Canal 13 en el ciclo matutino Socios del Espectáculos con la conducción de Rodrigo Lusich y Adrián Payárez. Pero la historia televisiva de estos y muchos otros muñecos que ganaron el cariño de chicos y no tan chicos se remonta a mediados de la década del 70. Durante 1974 y 1975, José Luis animó a un sapo, tal vez un pariente argentino de la rana René, en el programa El Bochinche, que conducía la hora escalada por Canal 11. En 1976 aparece el perro cachorro en Hola Julieta por la pantalla de Canal 13. Y en 1978, Narizota debutó, desnudo, en Canal 13 junto a Pipo Pescador y Las Trillizas de Oro. El ciclo se llamaba El Verano de los Chicos, que al terminar el verano pasó a llamarse Festival Infantil. Al poco tiempo, Narizota presentó a su amigo Caroso, el perro lanudo y celeste, o azul claro, aunque los chicos necesitamos un tiempito más para enterarnos de qué color era, ya que todavía las transmisiones eran en blanco y negro. Caroso, en realidad, había nacido como Felipe y había sido creado para una obra de teatro infantil. Las Trillizas dejan el programa para irse a cantar con Julio Iglesias. En 1979 se va a Pipo Pescador e ingresa El Profesor Gabinete, interpretado por el actor Jorge Pacini. Luego, compartirían pantalla en La Tarde de los Chicos junto a Elvira Romey y Marcelo Marcote. Cuando desde la producción del programa surge la idea de que los chicos escriban cartitas a Canal 13 para que Caroso vaya a tomar la leche a la casa, el programa se vuelve un absoluto boom. ¿Cómo olvidarnos de Caroso diciendo... A tomar la leche, no, me arrepentí a comer galletitas, no, me volví a arrepentir a hacerle cosquillita al amiguito. Me encantaba. Otro muñeco, Juan Alberto Mateico, apadrinó a estos nuevos amigos de los chicos. Narizota junto a su padrino aparecen, con Carlitos Balá y Palito Ortega, en Cosa de Locos, de 1981. No va a venir, Martín Rey, no va a venir. No me diga mentiroso en público. ¿Por qué dice que no viene? Por favor, dígame, acláremelo. Es mentira, porque él no puede venir. Luego vendrían espectáculos de circo, teatros, muchos productos con sus imágenes, desde títeres, muñecos saltarines, muñecos de goma, sandalias, hojotas, botas, seis discos y hasta sus propias revistas. Como así también, varias portadas de la revista Villiquen. Luego llegaría al ciclo La Granja de Carlos y Narizota, mi ciclo preferido. Nada que envidiarle a los Muppets, a los que también amo. En ese ciclo aparecieron muchos nuevos amigos de Peluche, como El Oso Revoltoso, Marisa y Teresa, una que comía pizza y la otra milanesa, Rosita y José, las dos ratitas de la TV, y Narilú, la hermanita de Narizota. José Luis afirma en una nota para Página 12 que en su casa tiene más de 800 muñecos. Y resulta bastante difícil no creerle. Luego de La Granja vendrían nuevos canales y nuevos ciclos. Pero no solo Caroso y Narizota encontraron su lugar en la televisión. En 1988 y por la pantalla de Canal 9, aparecería un perro llamado Generoso, que acompañaría a las hermanas Liliana y Noemí Cerantes, la sotrora Nú y Eve, en el ciclo de juegos Las Claves del 9. Junto a Gerardo Sofovich, en la noche del sábado, por Tele 2, apareció un simpático osito llamado Totón, que no tenía voz, pero sí alma. En este video podemos ver cómo Gerardo Sofovich despide a Totón y a su creador, José Luis Telecher, que se irá a probar su arte a Estados Unidos y permanecerá hasta 1994. Solo Sofovich logró que el alma de Totón apareciera frente a las cámaras. Este llegó el momento, Totón, de que mostremos a José Luis Telecher. ¿Sí, Totón? No sos vos, Totón, el que dice que no, es él. Pero lo vamos a mostrar porque este genio de la creación de ternura, este genio de la animación, este genio que ha hecho que Totón para mí sea un personaje incorporado a mi vida, porque yo no hablo con Telecher, hablo con Totón. Y esa magia, esa magia fantástica, tiene un nombre. José Luis Telecher, y nos vamos a quedar con la cámara ahí hasta que estés conmigo. Arriba, vamos. Vamos. Salud. Perdóname, ¿qué no es un golpe bajo? Yo destaco, además de lo que quiero decir, que Totón sigue teniendo vida. Él está totalmente conmocionado por esta, que debe ser la primera aparición en cámara, en una vida de éxitos en la televisión argentina. Porque así agachado, así tirado, ha hecho Caros y Narizota, ha hecho tanto, muñecos, ha hecho tantos éxitos en la televisión argentina, y Totón. Y Totón sigue teniendo vida. A su vuelta, instalará sus creaciones en el universo de la televisión por cable. Caros y Narizota tuvieron programa por la pantalla de TVA, En el canal de la música, aparecerá RPM, un muñeco con forma de niño, que presentaba informes y videoclips. Según José Luis, este niño era el cadete del canal. Posteriormente, Caros y Narizota se instalarían como conductores del segmento vespertino de Crónica Televisión. Último momento. Caros y Tacos Parintiti. Así es, el perrito cachetón celeste que me acompaña todas las tardes, tiene un poco de dolor acá en la garganta. Carosito, que te mejores pronto, es el deseo de todos tus compañeros de Crónica Televisión. Caroso, por su parte, acompañó a las llamas que llaman, involuntariamente, ya que fue secuestrado por las mismas, durante la campaña publicitaria de una compañía de teléfonos. ¿Qué, señor Narizota? ¿A usted le dicen banana? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene carozo? Un nuevo personaje salido de la factoría Telecher llegaría para quedarse. Fue el conejo Pepe Pompín, que debutó en el programa Desayuno por la pantalla de Canal 7 junto a Víctor Hugo Morales. Luego, fue por años parte del staff del ciclo matutino AM, conducido por Vero Lozano y Leo Montero. Además, Caroso y Narizota participaron de la serie Nafta Super, y hasta fueron parte de una campaña publicitaria para la plataforma de streaming más importante. La última creación hasta el momento de José Luis fue Meme, que en el 2019 acompañó a la conductora Liria Satraño Pinky en Memorias Desordenadas por Canal 7. Ahora, ¿qué tipo de muñeco sos? ¿Sos un animal, un extraterrestre? ¿Qué serías? Bueno, yo soy un animal 100% peluche. Además, 30% peluche, 70% emoción. Como les conté al comienzo del video, tuve el honor de compartir un festival benéfico junto a Caroso y Narizota y pude cumplir el sueño del pibe, interactuar con ellos, con Caroso, Narizota y sus padres, los hermanos Terecher. Seres tan dulces y generosos como el universo de personajes al que suelen darle vida. ¿Puedes? Atención, chulo. Sí. Aquí está mi amigo Sí. Narizota. ¡Ah! ¡Hora, sí! ¡Ahora, Narizota! ¿Qué haces, chulo? ¿Cómo te va? Bien, estamos un poco como Romeo y Julieta, lejos. Estamos como en el balcón. Exacto. Quedé como petisco yo acá abajo. Si este video te gustó, dale click a la campanita, dale like al video y ahora también seguime en Instagram con más contenido diario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!